¿Tú crees en vidas pasadas? Sí, definitivamente, digo, no sé, exista, pero en cuanto al pensamiento sí, creo que sí, existe la posibilidad de la reencarnación, sí. ¿Crees en la reencarnación? Sí, de hecho, he escrito algunas ideas sobre eso, porque siempre me ha llamado la atención. ¿Has hecho alguna regresión para saber quién eras en el pasado? No lo he hecho, pero sí sería interesante hacerlo algún día, definitivamente. ¿Qué te hubiese gustado saber en el pasado? Híjole, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Me voy a tener que hacerte una regresión. Ok, Stephanie dice, ¿qué regalo de cumpleaños te gustaría recibir? Te amo, Christopher, desde Brasil. Bueno, Brasil, gracias. Brasil está encendido en este chat. ¿Qué regalo me gustaría recibir? Creo que siempre cosas, muchas veces me regalan como baquetas para batería o música, creo que música. Cuando me recomiendan música a esos artistas, creo que eso es algo que sí, aporta y me gusta. ¿Qué tipo de música sí te gusta que te regalen? Este, de lo que sea, no hay ningún género especial. Ok, Julia Castellano, te pregunta que qué significan los fans para ti. Bueno, los fans son el apoyo, ¿no? Y creo que de ellos te llevas, cuando se acercan y te dan buenos comentarios acerca de lo que has hecho, yo creo que es la mayor satisfacción, ¿no? Y de hecho ayer platicaba con uno de los productores que también es bastante joven. Este, y platicamos y decimos, qué padre saber que ahorita muchas personas alrededor del mundo están escuchando lo que hiciste, ¿no? Y esas, bonitas. Por favor, envíale un saludo a Julia, porque si no... Julia, te mando un beso, hasta allá. Betsy, te pregunta que qué viene a tu mente cuando te dicen pompas de oro. Maldito, es que esa es una larga historia. ¿Cómo es? Espérate, explícame eso. De que hasta te sientes así, ¿no? Sí, sí. No, este... De aquí preparada. Claro. No, es que Cristian, un día de broma, me dijo, pompas de oro. Y estábamos en una convivencia con varios fanáticos y pues lo escucharon y de ahí me empezaron a decir todos. Y luego hasta en el escenario me gritaban pompas de oro. Entonces, me dijo, bueno, está bien. Te quedaste pompas de oro. Y se quedó así pompas de oro. Luego carteles y cosas así pompas de oro. Ok, pero Betsy quiere saber qué viene a tu mente cuando te dicen pompas de oro. Pues es chistoso. De repente me río porque me acuerdo de Cristian. Ok, ok. Tengo aquí a Ruby que dice lo siguiente. Soy tu fan realmente. Me gustaría saber cómo te encuentras en esta etapa de tu vida. Bueno, muchas veces te mando un beso. Y en esta etapa de mi vida me encuentro muy bien. En un proceso creativo constante. Porque de alguna manera soy el capitán de mi barco ahorita. Entonces tengo que estar checando todos los detalles. Y me gusta. Creo que sí me gusta. Bastante. Aquí tenemos a una joven de Polonia. Primero que te dice que te están esperando en Polonia. Y después te pregunta que cuándo vas para allá. Y te manda mil besos. Bueno, besos hasta Polonia. Abrazos por allá. Nunca tuvimos la oportunidad como grupo de ir allá. Pero sí me gustaría ya en solitario estar por allá y compartir mi música. Y gracias. Y me sorprende nuevamente que hablen español allá. De verdad es increíble. Y de Polonia pasamos a Argentina. Y alguien te pregunta que qué opinas de las Bondi. Las Bondi. Siempre digo que están loquitas. Siempre están como tratando de armar ahí un romance entre la chica de revés y yo. Pero bueno, me parece que está bastante bien. Me parece que está bastante bien. Siempre han apoyado. Siempre. No hay día que me meta al Twitter y que no estén las Bondi ahí. Entonces, gracias por el apoyo. Bueno, ya lo saben. Bondi. Samara hace un comentario. Te pregunta que en cuál canción tocas la batería. Bueno, en cuanto en vivo, pues toqué la batería en una que otra canción realmente. ¿No? En el disco, bueno, toqué en muchas canciones. Pero básicamente en la de vivir soñando. Es donde toqué la batería. Que fue la canción para la serie. Bueno, pues ya sabes, Samara. Priscila de Brasil nuevamente. Mucha gente de Brasil. Dice, hola. Te veremos tocar en el escenario. Me encanta cuando tocas la batería y el piano. Mándame un beso, por favor. Sí, bueno, definitivamente sí. Planeo llevar como una batería eléctrica. Y pues armar como un set. Y poder tener, pues controlar todo en la batería. Todos los sonidos y experimentar en vivo. Samara comenta lo siguiente. Dice, estuviste detrás de la promoción de Somos. ¿También vas a estar detrás de los conciertos en cuanto al concepto se refiere? Sí, totalmente. Creo que es súper importante estar. Es que realmente a mí me gusta mucho crear historias. Entonces, quiero enfocar. Quiero que la gente que está en el concierto se pueda llevar algo visual. Me encantaría poder jugar con los olores también en el escenario que toda la gente se pueda llevar. Cubrir todos los sentidos, lo más posible. Así es que conceptualiza un concierto tuyo en solitario. Exactamente. De hecho, puedo decirte, Somos, ya me estoy imaginando el video, veo como colores rojos y blancos. Este, y negros también. Entonces, buscar algún olor que te pueda transmitir toda esa combinación en vivo. Muy bien. Bueno, en el día de ayer, Dulce tuvo la oportunidad de compartir con un grupo de fanáticos, del fan club de aquí, de Oficial de Puerto Rico. Ok. Y en esta ocasión, pues, tenemos que darle la misma oportunidad a tus fans. Así que cuando vengamos de la pausa, vamos a conversar con Coralys Torres y con Rolando Merced, que están aquí, que van a compartir contigo y que van a tener la oportunidad de hacerte una pregunta cada uno. Perfecto. Van a ser periodistas por cinco minutos. Perfecto. Estamos de regreso aquí en PrimeraHora.com con Christopher. Está aquí hablando con nosotros de su primer disco como solista, que se titula Somos. Y estamos muy bien acompañados. Están con nosotros aquí dos miembros del fan club oficial de Christopher en Puerto Rico. Tenemos a Coralys y a Rolando. Ellos vinieron aquí. Y te van a hacer unas preguntas. ¿Quién quiere preguntar primero? Y yo. Coralys. Quiero preguntarte, que si no te dio miedo a arriesgarte a hacer otro tipo de música tan diferente de RBD. Claro. Pues, no me dio miedo. Por eso, de alguna manera, decidí hacerlo de manera independiente. Precisamente porque si iba a cantar, iba a hacer un disco, pues era lo que realmente sentían. Y creo que, de alguna manera, esas ideas como que me estaban diciendo, escribe sobre esto. Y, no sé, siento que era, pues que lo tenía que escribir, lo tenía que lanzar y compartir, pues, mis ideas con todo el mundo. Y tú, Rolando, ¿qué le tienes que preguntar? Bueno, pues, mi pregunta es, te emburocraste tú de lleno en el arte del disco. Pero, muchos queremos saber, ya que te gusta el cine, es decir, te emburocraste en... Muchos dicen que tu outfit, un parecido a Wolverine en el de X-Men. ¿En el disco? Sí. A mí me dio un look así como de The Dragon Legacy, de la promoción de la película de Wolverine. Pues, es, claro, sí, bueno, sí, pues, realmente, bueno, obviamente, ya lateralizar las imágenes es un trabajo en equipo, ¿no? Creo que eso de Wolverine, creo que sí tiene mucho que ver, porque quería transmitir como fuerza, la energía y, pues, como que quedó muy de superhéroe. No lo tenía planeado, sí, pero, pero creo que es algo que sucedió, ¿no? Sí. A mí se me ocurre preguntarte, porque la época de RBD fue bien intensa, bien intensa y fue una locura, fue un fenómeno que pasará a la historia. Sí. No lo olvidaremos. ¿Cómo manejaste esa fama, esa locura, esa pasión de los fans? ¿Cómo manejaste eso? Bueno, creo que sí es importante la familia siempre, los amigos, para que te tengan buenos pies en la tierra, ¿no? Sí es importante. Y, bueno, de ahí es como realmente valorar, no decir gracias. Yo creo que a veces uno muchas veces dice gracias, pero no lo siente, ¿no? Lo dices, la verdad, todos los seres humanos lo hacemos. Entonces, creo que es... Pero dice automático. Lo dice automático, ¿no? Entonces, creo que realmente, si le dices gracias a esa persona, decirle gracias, pero de verdad, no sentirlo y decirle gracias. Yo por eso muchas veces cuando, no sé, digamos, están cinco seguidores y me dicen algo, como que se los dirijo a todos, para no tener que estar repitiendo 20 veces y no estar diciéndolo como automático. Digo, digo, son detalles que como que sí se sienten, ¿no? Sí, eso se siente, cierto. Bueno, regresamos con nuestros amigos de PrimeraHora.com y tenemos aquí un comentario de Tani. Y ella pregunta que si cantarías un dúo con Dulce María. Sí, posible. Creo que en esta etapa es un poco difícil, porque como que todos están como en su mundo, ¿no? Pero sí, definitivamente me gustaría, bueno, componer un tema con ella de cero, si es que hacemos uno. Y algo organizándolo aquí. Aquí ya lo planificaste. Sí, pues, escribirlo desde cero, sí, sí. ¿Extrañas algo de RBD? Extraño el viajar con mis compañeros. Digo, es pasar los momentos juntos, de repente, y al viajar solo, es bueno, la soledad te ayuda mucho a crear y todo, a enfocarte. Pero el tener amigos, pues, obviamente, es esa parte como diversión, ¿no? Te relaja también bastante. Camila, te pregunta que ¿cuándo piensas hacer otra telenovela? Bueno, por el momento ya ninguna. Ya creo que ya pasé mi etapa hace algunos años y me quiero enfocar, si es que hago actuación ahorita, es, bueno, lo de la serie y cine más adelante. Y poder musicalizar la película en la que esté también. María, te pregunta, ya quisiera saber tu opinión en relación a, ¿verdad?, a la confesión que hizo Ricky Martin sobre su homosexualidad. ¿Qué opinas de eso? Yo opino que, bueno, respeto a cada persona y sus decisiones, ¿no? Entonces, si él lo sintió y lo quiso hacer de esa manera, pues, yo apoyo. Yo apoyo, yo creo que yo no sé nadie para juzgar y al contrario, ¿no? Bueno, cuando Cristian en su tiempo lo hizo, lo apoyamos todos muchísimo. Y eso habla bien de él, ¿no? El querer decirlo. Y si él se siente que quiere comunicárselo al mundo, pues, me parece bien. ¿Cómo fue esa conversación entre Cristian y tú cuando él te dijo, mira, sí, esto es lo que yo soy y esto es lo que yo quiero ser? Me acuerdo que estábamos cenando en todo el grupo, con Pedro, con Luisillo, los productores ejecutivos, y Pedro nos habló precisamente porque ese día Cristian no estaba y nos dijo, bueno, Cristian acaba de anunciar su homosexualidad. Entonces, pues, obviamente nosotros dijimos, oral, digo, ya hasta de alguna manera sabíamos, ¿no? Pero dijimos, bueno, y Pedro nos dijo, por favor, pues, si les preguntan, pues, bueno, ustedes digan lo que sienten realmente, pero digo, echen la mano, ¿no? Y todos creo que tuvimos buena comunicación y todos son sinceros y, pues, lo apoyamos, siempre lo apoyamos. Para nosotros, digo, era algo normal, no era nada fuera de lo normal, entonces. ¿Qué fue lo primero que le dijiste, Juan, después de que le hizo el anuncio? Pues yo le dije, yo le dije, o que tenemos una expresión en México, le decimos, vientos, ¿no? Entonces le dije, vientos, me quieres, perfecto, si así lo sentiste muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y amigo? Sí, sí, sí. ¿Siempre un apoyo? Sí, siempre, siempre estamos, siempre. Bárbara, te pregunta que qué prefieres, ¿cantar o actuar? No, las dos cosas, las dos cosas. O sea, creo que puedo de repente dejar de actuar, pero sí, de repente estar cantando y en escenarios, ¿no? Es algo que no puede ser. Sí, me gusta mucho y más ahorita que me he metido demasiado en la música. Quiero empezar a hacer música para más personas, definitivamente. Bueno, aquí hay como un medio reclamo. Dice Carla, Christopher, dice que ha dormido muchas veces en la calle por tu culpa. Te pregunto, ¿qué piensas de las fanáticas que como ellas hacen locuras por ti? Pues obviamente se valora. Creo que hasta era bonito. ¿Torquía en la calle? Yo sé, y había personas que se dormían un mes antes y tú dices... Dios mío. No sé, pero te voy a ser sincero, me parece como hasta emocionante, por un lado, ¿no? Porque te cuentan las aventuras de lo que han vivido y todo, y no te lo cuentan de una manera triste, te lo cuentan como una experiencia increíble. Entonces, pues es padre saber que es como una aventura, es parte del juego, es bonito. Y obviamente se agradece. Bueno, nos gustaría estar aquí contigo hasta que amanezca, pero lamentablemente tenemos que despedirnos. Perfecto. Pero te vamos a hacer una última pregunta. Y viene de Brasil nuevamente. Es de Natasha. Y dice, ¿cuál es el sueño que aún te queda por cumplir? El sueño, híjole, me quedan muchos sueños por cumplir. Este, pues apenas está empezando, entonces esperemos cerrarlo, este sueño primero, y ya más adelante, pues dirigir alguna película en cine, ya a mis 30 años. ¿A tus 30 años? A mis 30 años y a los 40 o 50 que me vaya a vivir a una isla con mi perro. ¿Cómo se llama tu perro? Bueno, el que tengo ahorita es a Emma Sabana, es un afgano. Ok. Es un caballo, se parece a la historia sin fin, el de pelo largo, y este, pero es bastante bonito. Bueno, Christopher, ha sido un placer tenerte aquí en Primera Hora, pero no podemos ir hasta que mandes un saludito a nuestros usuarios de PrimeraHora.com. Bueno, a todos los usuarios de PrimeraHora.com, les mando un beso, la mejor vibra. Bueno, a todos los fans que quieran, el viernes voy a estar en Houston firmando autógrafos y el sábado en Los Ángeles, así que para todos los que quieran estar por allá, ahí nos vemos para convivir un rato. Y bueno, gracias por el espacio y pues, vivan el presente. Seguro, mucho éxito. Gracias.